Desde la Secretaría de Postgrado de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba nos complace presentar una nueva oferta académica que va a cambiar la visión que tenemos del vínculo entre la universidad, el sector productivo y el deporte. Es así que hemos intentado combinar el deporte, la técnica, la tecnología y la ciencia para dar origen a esta nueva especialización que se denomina Especialización en Automóviles de Competición. Soy el director de la carrera de Especialización en Automóviles de Competición. La carrera tiene un título otorgado por el Ministerio de Educación denominado Especialista en Automóviles de Competición. El especialista va a adquirir varias competencias, principalmente la primera es de diseño, preparación y mantenimiento de automóviles de competición en base a reglamentos y en normas de seguridad. La propuesta fuerte es que tiene una base teórica muy sólida, tanto en dinámica como en tracción híbrida, motorización y aerodinámica. Luego tiene una faceta importante en la adquisición de datos e instrumentación de vehículos para que el preparador sepa darle consignas tanto al equipo como a los pilotos. Y finalmente una parte de gestión de pista, ingeniería de pista, que permite llevar a cabo la parte económica y financiera. Entonces engloba todas las facetas importantes que tiene un especialista en automóviles de competición y sobre todo algo muy importante que está demandando el mercado. Esta especialización es la articulación entre la universidad, el sector público y el sector privado, nuestra empresa, donde nuestra empresa desarrolla los automóviles de competición. Los alumnos van a poder tomar sus clases teóricas y prácticas dentro de la empresa, dentro de la parte privada, dentro del auto de competición. Es una síntesis entre el equipo de competición y la universidad. La competición y la ingeniería dentro de la competición exige un nivel de desarrollo altísimo y ese nivel de desarrollo en el 90 o 95% de los casos de competición van a los autos de calle, a las terminales automotrices. Por lo tanto, esto va a ser también un gran aporte a la industria cordobesa, a la industria automotriz. En esta carrera tenemos la posibilidad de brindar esta oferta académica no solo a Córdoba, sino a la Argentina, América Latina y otros países de habla hispana. Tenemos el compromiso de presentar nuestra provincia, de mostrar nuestras habilidades y generar competencias en los estudiantes que le permitirá desarrollarse en diferentes equipos de competición. ¡Gracias! ¡Gracias!